Así es mi tierra, regresamos. Insisto, agarran su lugarcito y empiezan a ver como toda la feria empieza a girar alrededor. Porque bueno, tú estás colocado platicando con tus cuates como en este momento. Muy a gusto, cotorreando. Mientras todo mundo está buscando a lo mejor entrar al antro. Buscando entrar en dirección hacia los toros quizá o hacia el teatro del pueblo. O también a la zona de las tamboras o al palenque. Por algo, por todas esas situaciones que tú estás comentando. Pues el encierro se le ha denominado como el corazón de la feria. Aquí es donde todos pasan, donde todos tienen que llegar. Es el punto central de la Feria Nacional de San Marcos. Y muchas veces también es el punto de reunión. Sí, de hecho podemos ubicarnos muy fácilmente en este instante amigos. Porque estamos entre Palmera 4 y 5. Gracias por la anotación a nuestro productor, el buen Diego. Muy buena acotación que nos dio hace rato para decir. Es correcto para decir. Ah sí, recuerden chavos que estamos entre la Palmera 4 y 5. Y así pues bueno, ya no nos perdemos. Es típico que utilices las palmeras a manera y forma de ubicación. No nos vemos al rato ahí en el encierro. Ah sí, nos vemos entre Palmera 4 y 5 o entre 5 y 6. Y así lo utilizas como sistema de coordenadas. Por el simple hecho de que ahorita lo ve usted solo. Pero ya a las 5, 6, 7 de la noche está esto, un mar de gente. Y obviamente es imposible, imposible encontrar a tus amigos, a tus familiares. O a quien con quien te vayas a reunir. Vamos ahora, Baboró. Ya después de todo este largo tema. Porque hasta la pieza me puso chinita nada más de estar oyendo. Sí, hasta cierta. De estar recordando todo lo que pasó en esta Feria Nacional de San Marcos. Estamos en este preciso momento, en este, en este preciso lugar. Y vamos a ver ahora, vamos a regresar otra vez al Palenque. Que está en este momento en dirección a nuestras espaldas. Porque otro gran grupo se presentó en esta Feria. Así es. Grupo que sin lugar a dudas despertó mucha expectación. Que muchos estaban deseosos ya de estar en las instalaciones de Palenque. Para poder presenciar el espectáculo que brindan. Cada que, el escenario que están pisando. Claro, claro. Es, estamos hablando de el grupo que vale lo que pesa. Pesado. Vamos a ver cómo estuvo este evento. Música. Gente de Ultra Televisión. Me encuentro nada más y nada menos que en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2013. Donde esta noche se presenta el grupo que vale lo que pesa. Pesado. Ellos en la entrevista hace ratito nos dijeron que traen un show bien a todo dar. Vamos a ver qué pasa. Espero lo disfruten ahí en su casita. Por si no pudieron estar aquí. Acompáñenme. Música. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, un resumen de nuestras 25 producciones, entre ellas, bueno, nuestro primer producto que fue Ayudeme a Olvidar en el 93, pasando por canciones como Humíllate, Pachillar Otra Parte, Ojalá Que Te Mueras, canciones de amor como Mundo de Amor, Te Quiero, Te Amo, la cantina que la gente nos solicita bastante, yo creo que esta noche no va a ser la excepción, y el material de nuestra producción de Mi Promesa, y lo más reciente que es Mi Promesa. ¡Gracias! 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 Estamos preparando lo que va a ser la producción número 26, del 20 aniversario de Pesado, aparte se va a grabar un disco completamente en vivo con todo y el DVD, alusivo a nuestros primeros 20 años de carrera, se hizo en el 93-03, en los primeros 10 años, ahora lo vamos a hacer en el 93-13, y con sorpresas, esperen sorpresas, este año es de Pesado, son nuestros primeros 20 años, y ojalá que sean muchos más. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos, a la señora Josefina Cruz también por todo el apoyo que nos ha brindado, que esta noche no está con nosotros, pero la queremos mucho, a todos los organizadores de la feria, que se la pasen bonito, y bueno, gracias por estos 20 años de carrera, que Dios los bendiga, y a todas las medrecitas hoy, el próximo 10 de mayo, también un abrazo fuerte, con respeto y con cariño. Amigos, continuamos justamente en el encierro, digo Paco, el lugar favorito de muchos, incluyéndonos, Borgo. Sí, claro, aquí no podemos faltar, pero también otro lugar más favorito y de muchísimas gentes más son los antros, ¿no? Sí, la verdad es que es una zona, la zona de antros muy recurrida, muchos chavos, señor, bueno, de todas las edades es que nos podemos encontrar reventando durísimo en los diferentes géneros, ya ves que tenemos antros con banda, tenemos antros con música pop, con música muy dance, electrónico, rock, con salsa, es muy variado, realmente es muy variado lo que nos ofrece la zona de antros en cuanto a los géneros y en cuanto a los gustos, ¿no? Ahí se fueron nuestros compañeros de Buenpedismo, se fueron a disfrutar de un momento agradable y a cotorrear con toda la gente del Shine. Oye, entonces, pues, ¿qué más? Vamos a checar lo que sucedió, entonces, en este recorrido que hicieron nuestros compañeros. Veamos el siguiente material. Vamos. Buenpedismo Buenpedismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!